La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Buenas tardes, compañeros, compañeras La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 seguir concentrándonos, como siempre decimos, los segundos aves de cada mes, hasta que nuestros compañeros, Carlos y Serafín, reciban ese sin indulto que merecen. Y una vez más, Carlos, Serafín, ¡indultosa! Carlos, Serafín, ¡indultosa! Carlos, Serafín, ¡indultosa!